Buen día a todos, ¿cómo están? Somos parte del equipo de Centro de Día. El motivo de nuestra presencia es llevar tranquilidad a los hogares de las familias, de los niños y niñas que asisten a nuestra institución. Nuestro centro está cerrado debido al aislamiento social obligatorio que dispuso el gobierno, ya que contamos con aproximadamente 30 chicos y sería imposible el distanciamiento social. Para quienes no conocen nuestro espacio, el centro es un lugar donde se trabaja terapéuticamente. Contamos con 7 profesionales. Nuestro equipo continúa trabajando a través de videollamadas, llamadas telefónicas, brindando un espacio de contención a las familias. Agradecemos a las familias que están aprendiendo diariamente. Esto es un desafío. También queremos agradecer al municipio, a Camilo, a Ricardo, por esta nueva forma de trabajo que podemos brindar a las familias. En total tenemos una matrícula de 30 chicos. Hay días que trabajamos 4 profesionales en simultáneo. Entonces esto haría imposible el distanciamiento social. Somos 7 profesionales en total. Lo hacemos de manera virtual. Enviamos actividades a las familias. Ellas son las responsables de organizarla con sus chicos. Tenemos buenas devoluciones, por suerte. Otras familias por ahí les cuesta un poquito más. Pero bueno, es un trabajo diario que tenemos que ir aprendiendo todos. Es una modalidad muy nueva. Y hay que ir acostumbrándose a esto. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta? Creo que la vuelta va a ser muy linda. Primero nos vamos a abrazar, si es que podemos, obviamente. Y va a ser muy placentera para todos, ya que nos extrañamos mucho. Bajamos así a toda hora. Estamos dispuestos a que las familias, si tienen alguna inquietud, alguna duda, necesitan el acompañamiento, la contención, estamos abiertos. No es lo mismo que el trabajo docente. Son profesionales de la salud. Psicólogos, psicopedagogos, psicoterapeuta, terapia ocupacional. ¿Cómo ven los chicos en este momento? ¿Los papás, tal vez? Ustedes como profesionales de la salud, justamente, ¿cómo los ven? ¿Los ven ansiosos, los ven tranquilos? ¿Cómo ven a las familias? Y están ansiosos, nos mandan mensajitos que nos extrañan mucho, extrañan su rutina, su lugar. Es muy difícil de explicarles que pronto nos vamos a volver a reencontrar porque no sabemos cuándo es el día en que nos vamos a volver a ver. A mí me parece que en la niñez en general y en los niños que asisten en el centro, el poder compartir con otros de su misma edad es algo que creo que es la peor repercusión que está teniendo el aislamiento en los niños. A pesar de que la mayoría se encuentra con padres que contienen o que intentan colaborar para ser más ameno, el estar en casa tanto tiempo, incluso cuando hacemos videollamadas, todos esperan ver a algún compañero. Además de nosotras, poder compartirla con algún compañero y preguntarle qué está haciendo o cómo está llevando estos días, las ganas que tienen de verse. Sí, sí, se está haciendo cada vez más difícil, ¿verdad?, este elemento. Y bueno, los chicos lo están sufriendo, podríamos decir, si bien son los que tal vez se han aguantado un poquito más, pero bueno, ya a esta altura se está haciendo un poquito largo. Sí, creo que en la infancia uno puede, los niños se adaptan mucho más fácil que los adultos, que bueno, también es un riesgo porque es necesario el poder transitar otros espacios por fuera de lo familiar o poder compartir con pares, bueno, para cuestiones subjetivas sobre todo es muy importante y creo que eso, no sé, es muy importante considerarlo a la hora de pensar los tratamientos que nosotros pensamos cada día que mandamos una actividad. ¿Y cómo es la rutina, digo, que trabajan de lunes a viernes? ¿Cómo es su rutina? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es esta adaptación que tuvieron que hacer y aprender de nuevo, verdad? Nosotros, el equipo, digamos, diariamente, nos mantenemos en contacto todo el tiempo. Con las familias acordamos un día en la semana para hacer las videollamadas para que ellos puedan verse y podamos charlar y cada dos días, o de acuerdo a cómo vayan respondiendo, enviamos actividades de distintas áreas. Pero bueno, nosotros además incorporamos dos días de reuniones de equipo, digamos, donde acordamos planes de trabajo, seguimientos y bueno, después todo el tiempo con esto de los grupos de WhatsApp, uno todo el tiempo está conectado. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer de nuevo a Ricardo y a Camilo que nos da la posibilidad de continuar trabajando de esta forma nueva que vamos, como ya dije anteriormente, aprendiendo a diario. Así que, nada.